Central de Noticias, en la planta de una empresa denominada Vecchio, en este lugar una importante cantidad de trabajadores están solidarizándose con uno de sus compañeros que lamentablemente fue cesado en sus actividades, esto producto de cuestiones que por supuesto vamos a conocer porque se encuentran las autoridades de UOCRA también que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción y tenemos entendido en este momento acaban de llegar también autoridades que pertenecen a la delegación Concordia del Ministerio de Trabajo estamos para dialogar en principio con el señor Jorge Trujillo que pertenece a UOCRA es uno de los delegados, Trujillo cuéntenos un poco cuál es la situación en este lugar es un poco así digamos el despido de un trabajador Sí, bueno nosotros estamos en la asamblea de ayer por el despido del compañero acá que lo despidieron injustificadamente lo despidieron porque se le salió la rueda de un camión y nosotros creemos y pensamos que injustificadamente todos los compañeros se solidarizaron con él ¿Se le salió la rueda de un camión que pertenece a la empresa? Sí, sí, se le salió la rueda porque bueno son un camión ya viejo y que bueno que eso le puede pasar a cualquiera una indigencia que le puede pasar a cualquiera y eso no significa que el empresario tome esa medida de despedirlo de esa manera pero la verdad que ya él viene con amenaza con despido injustificado que por ahí la gente por ahí no se unía hoy se unió porque a cualquiera le puede pasar y bueno este empresario, Gorila que siempre tiene problemas amenazando a la gente llegándole a la casa diciéndole que por ejemplo anoche sacaron dos camiones y fueron a la casa de dos compañeros a amenazarlo que si no trabajaban lo despedían y bueno hoy nos encontramos con dos compañeros menos el acta que ayer hicimos nosotros con la dirección de trabajo no la firmó firmó un secretario de él en desconformidad es un tipo soberbio un empresario soberbio que no reconoce los errores que nosotros estamos reclamando porque es una cosa justa y la verdad que vamos a estar así en estado de asamblea hasta que bueno que lo recomana el compañero ¿Cuántos trabajadores se han solidarizado y cuántos pertenecen a la planta que hay de trabajo? Y son 25 compañeros son 25 compañeros pero bueno hoy faltaron dos y hay tres que están en la CAN en el obrador que él los mandó que o sea que que por ahí casi la totalidad están acompañando digamos si la totalidad de los choferes ayudantes que tiene la empresa están acompañando acá al compañero y bueno nosotros tenemos una audiencia mañana a las 11 y media de conciliación donde donde veremos a ver si si se soluciona esto de poder recuperar al compañero otra vez ¿no? porque el compañero tiene familia tiene hijos y la verdad que que es algo injustificado bueno